Es algo histórico, yo considero, porque que se junten dos ministerios y dos facultades, como es la Facultad de Ciencias Económicas e Ingeniería, la verdad que es algo que nunca habíamos hecho y se ha generado un trabajo y un equipo. Comenzamos como diseñando este sueño que era poder ir hacia los departamentos con la implementación de aulas híbridas y bueno, acá tuvo un rol muy importante nuestro SIED, porque estas aulas híbridas van a ser implementadas en colegios técnicos de los departamentos de Hachal, de Calingasta, de Iglesia, de Sarmiento y de Valle Fértil. Hay un cupo en cada una de las diplomaturas de 60 personas, hay que cumplir una serie de requisitos, el requisito más importante es tener el secundario completo y por otra parte, sí, hay una gran expectativa porque queremos que estos cupos sean realmente ocupados y que esto genere a la vez en cada uno de los departamentos un crecimiento a nivel de formación. Estas diplomaturas van a tener una duración de tres meses, es decir, que empezarían el 16 de septiembre y terminarían en noviembre. Desde ya, ya se están alargando las inscripciones a través de un formulario online que va a estar publicado también en la página de la Facultad de Ingeniería y también en cada una de las sedes donde se van a dictar estas diplomaturas y sí hay que aclarar que son específicas de los departamentos que hemos mencionado. Eso se pide también la contancia dentro de la inscripción. La idea es acercar a los chicos de los departamentos alejados, un poco lo que es la teoría y la práctica de todo lo referente a las instalaciones, tanto eléctricas, electrónicas y de control de lo que es la industria, para que ellos puedan aplicar esos conocimientos después en todo lo que es relativo a aplicaciones de la minería, por ejemplo. Las clases van a ser virtuales para todos los grupos y luego se van a convocar a nuestra institución, a nuestra universidad, en los diferentes grupos, en diferentes franjas horarias para que todos puedan tener acceso a los laboratorios. Las expectativas son altas, es una temática muy actual y también generaría una salida de trabajo bastante importante. Nosotros estimamos tener alrededor de 60, 70 alumnos y bueno, un poco está la logística que estamos terminando de organizar de cómo coordinar para que vengan a hacer las prácticas en persona, acá en la Facultad de Ingeniería y la parte práctica, como ya te dijimos, se resuelve mediante clases virtuales.